Marcova reabrió sus puertas y nos presentó su nuevo local. Acompáñame a conocer su renovación y disfrutar de su moda, tendencia y diseños que no pueden faltar en tu guardarropas. Es una apuesta hiper importante para la marca, la verdad que estamos felices, un esfuerzo hiper importante también, hacerlo en plena pandemia. La verdad que representa nuestro primer flagship en la Argentina de la marca y es todo, la verdad que estamos hiper contentos. Bueno, nuevos elementos, una mega estructura en el mercado del local, o sea de madera, los percheros frontales, también es una nueva, nuevos elementos que sumamos. Las pantallas video wall, tanto en la vidriera, que no las tenemos en ninguno de nuestros locales, como en el fondo de caja, la verdad que muy contentos. Mira, se está buscando mucho en este invierno todos los colores tierras, por eso que armamos tres propuestas que pueden ver. Tenemos los colores calabaza, que bueno, siempre la sastrería de Marcova siempre entallada, que te marca, que te potencia bien tu figura, que es uno de nuestros fuertes. Lo puedes ver en color monocromo, en calabaza. Y bueno, también en tendencia lo que es los suéteres oversize, saliendo un poco de lo que es nuestra costumbre de tener las cosas un poco más ajustadas. Tener bien en tendencia con pantalones engomados. Y bueno, los clásicos nuestros y nuestros fuertes, los tapados de paño, que bueno, vienen en variedad de colores, de largos y cortos. Sí, bueno, lo podés combinar con camisas de seda, bueno, acá está con pantalones de cuero, así que bueno, tenés también variedad de vestidos. Y bueno, nuestro fuerte, que es la sastrería. Contanos, ¿qué estás viendo ahora? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, abrigos, suéteres, bueno, me encantan las camisas, los jeans, todo lo de aquí. ¿Y por qué elegís esta marca? Porque esta marca me encantan los diseños, la comodidad, la calidad. Hermoso, divino, me encantó. Hay mucho más espacio, muy lindo, muy lindo. ¿Por qué viniste a comprar acá? ¿Por qué los elegiste? Me gusta Marcova, siempre lo sigo en las redes, tiene una confección muy linda. Es ropa para la mujer. Hoy no solo vinimos a mirar, sino que nos llevamos algo. ¿Qué nos llevamos? Algo vamos a llevar, una campanita de cuero. Está muy lindo. La verdad que es más espacio para ver, así que está bueno. Bueno, hay un poquito de la ropa, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que venís a buscar? Abrigos, porque está bueno en la moldería que tienen. Y bueno, sí, esto es espectacular realmente. Me encanta la calidad, lo de... Estoy viendo que te digo, fuete, jeans, abrigos. Y todo lo que es la línea de abrigos para nosotros es muy fuerte en el invierno y lo que nos caracteriza y lo que hace que seamos líderes en el mercado, en el rubro de moda. Yo pasaba por la vidriera y me encantaron los colores que tienen, que son bastante llamativos, más para levantar los ánimos. Así que... Intentamos para venir a ver. Sí. ¿Hay algo en particular que hayas visto, que te haya gustado? Sí. Desde la vidriera lo que viste, son estos colores. Me encantaron, me encantaron los colores. En algún momento nos los vamos a llevar, pero de cuidado que sí. Hay productos que tienen rodaja, mid-tail y bueno, esperamos a que todas puedan venir a aprovechar.